Hola, ¿qué tal? Nosotros somos los Cuerdos de Atar y hemos venido a Cadena Ser, al programa Suena Madrid, a cantar uno de nuestros temas más penosos que tocamos en las calles de Madrid, titulado Disfruta la derrota. ¡Qué bien, qué bien lo has hecho! Superbruto, sufrió un empacho y falleció por gordo. Estoy en el paro y tengo cien hijos, algunos muy macarras y otros superpijos. Tengo mil problemas muy graves de salud, seguro que la palmo cantando esta canción. Disfruta, disfruta la derrota, disfruta la derrota. Disfruta. Disfruta, disfruta la derrota, disfruta la derrota. Disfruta. Encontré en mi casa un pozo de petróleo y ahora por contarlo, ahora es del gobierno. Yo toco con mi banda canciones de humor, la gente no escucha, escucha reggaetón. Disfruta, disfruta la derrota, disfruta la derrota. Disfruta. Disfruta, disfruta la derrota, disfruta la derrota. Disfruta. Me han abducido los extraterrestres, los extramarinos y los extraaéreos. Todos mis amigos se han quedado calvos, ya no me soportan, quieren verme el pelo. Disfruta, disfruta la derrota, disfruta la derrota. Disfruta. Disfruta, disfruta la derrota, disfruta la derrota. Disfruta.